Hora del Señor, bueno es estar en la casa del Señor, rompeme, dame forma tú, gloria al Señor Jesucristo, a su nombre gloria, mis amados, la paz de nuestro Señor siga sobre nosotros, nos ponemos de pie, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, me gustaría que fuéramos a un salmo muy hermoso, que he ministrado mi vida y he encontrado por lo menos tres cosas que quiero compartir dentro de ese salmo, y yo sé que va a ser de bendición también para usted, hemos orado para esto, así que mientras usted lo busca saludamos a Karen que está en medio nuestro, Karen es la hija de nuestra hermana Barbosa, ella anda con sus dos, con cuatro, ¿verdad? cuatro, gloria al Señor, dos gemelitas y sus dos niños, gloria al nombre del Señor, yo recuerdo que por Karen oramos aquí que la ciencia le decía que Karen no iba a poder tener hijos, ¿se acuerdan? pero la mano de Dios dice otra cosa, ¿verdad? gloria al Señor, y le llevo bendiciones hasta dobles, cuántos duran a Cristo, qué bueno es el Señor, ¿verdad? así que nos gozamos que Karen esté con nosotros, también a los hermanos, ¿verdad? que están aquí, si hay alguna visita, la hermana, ¿verdad? que ya consideramos nuestra, gloria al Señor y los demás hermanos, pues ya usted sabe, son, son, son de aquí de la casa, gloria al Señor, que acostumbramos verles aquí a Abraham, ¿verdad? que está con nosotros y usted bendiga mucho Salmo 63, llegamos ahí, este Salmo número 63, Dios es bueno, gloria al nombre del Señor a veces la lluvia cae y como que molesta un poco, pero hay veces como que nos da, nos da alegría, ¿cuánto dices amén? ¿verdad? porque ha refrescado el ambiente, algo tremendo, gloria al nombre del Señor aunque en la calle eso está caliente con este asunto de la política, nosotros estamos aquí en el refrigerio del cielo, gloria al nombre del Señor a su nombre, gloria, amén, Dios es primero que todas las cosas, ¿cuánto dicen amén? Dios es primero que todas las cosas, gloria al Señor Salmo 63, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén usaré el tema que tiene este mismo Salmo que dice Dios, satisfacción del alma el verso dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario, que poderoso porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te adorarán regalémonos un verso más, el 4 así te bendeciré, bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos, a su nombre gloria Padre gracias, tu palabra es viva y es eficaz estoy contento de leer tu palabra porque tu palabra trae bien, no solamente para mí, sino para mis hermanos que en esta hermosa mañana se reúnen Señor a escuchar tu palabra, a buscarte sé que cada uno de los que hoy estamos aquí Señor, estamos aquí porque queremos buscarte y queremos Señor sentir tu presencia de una manera especial te pido Dios que esta necesidad sea suplida con la presencia de tu Espíritu Santo, tu palabra me dé déjel de nuevo, me dé Señor la capacidad de ponerles ponerla, como me la has puesto en el corazón y yo pueda Señor transmitir el mensaje que tú tienes para esta iglesia en esta mañana porque sé Señor que es tu Espíritu Santo el que ha tomado esta palabra Señor y la ha puesto en mi corazón para que yo pudiera compartirla porque de ti provienen todas las cosas y por eso siempre la gloria será tuya y no de los hombres tú eres el que pone, tú eres el que da Señor, tú eres el que quita y nosotros Señor solamente te honramos y te bendecimos aleluya porque tú mereces toda gloria y toda honra tu nombre sea exaltado en esta mañana Señor y permite que nuestra mente nuestros labios te adoren Señor en una manera especial mientras este verso bíblico Señor es predicado en el nombre de Jesús bendice mis hermanos amén y amén gloria a Dios aunque la lluvia invita a dormirse por favor présteme unos minutitos usted vive en una casa de zinc y este sonido en una casa de cemento y este sonido usted no acostumbra ya tenerlo excepto los que fuimos criados en una casa ¿cuántos fueron criados en una casa de zinc? el techo de zinc que eso cae el agua mire para sorpresa más de 60 o 70% de aquí en esa casa de zinc gloria al Señor y que ahí hay algo así y lo que invitaba era sopa de pollo o con en mi casa perdónen si acá no se hace pero en mi casa se hacía sopa de leche gloria a Dios es otra cosa que arroz con leche muchachos de hoy no saben lo que es eso pero mire eso es casi manjal eso es hermano eso es casi caviar eso lo deben cobrar a gloria al Señor a su nombre gloria vamos a la palabra que también es un alimento más necesario a nuestra vida y esta palabra del Señor Dios la ha puesto en mi corazón para que la podamos compartir hoy porque Dios quiere ministrarte y Dios quiere abrarte como dice como dije al principio el tema Dios satisfacción del alma yo creo que este salmo usted lo debe coger luego y leerlo y estudiarlo y escudriñarlo y ver amado como este salmo es de bendición este salmo no pide victoria este salmo no pide muchos días de vida este salmo está dirigido para adorar y para bendecir el nombre del Señor es una proclamación de adorar a Dios verdad sobre todas las cosas es reconocer a Dios como la satisfacción del alma este salmo fue escrito por el rey David por el rey David un hombre que tenía una gran posición un hombre conforme al corazón de Dios lo que estoy diciendo posiblemente usted lo ha escuchado antes pero es importante amado que usted lo sepa porque no importando la posición de ser un hombre un hombre de Dios el rey un hombre conforme al corazón de Dios no importando la posición que este hombre tenía política y de mucha autoridad era rey de Israel no importando las capacidades que podía tener ningún ser humano está exento de las adversidades ningún ser humano está exento yo he aprendido que a través de los años nadie pasa por esta tierra sin enfrentar aflicciones sin enfrentar problemas sin enfrentar situaciones fuertes que nos sacudan y que nos hagan estremecer todo lo que estamos aquí el 100% pasará por un momento dado de aflicción esos son los momentos dados en donde nuestra vida es sacudida por diferentes razones conforme a tus capacidades y conforme a tus emociones serás probado y seremos probados pero este hombre que estaba siendo probado y tenía una gran prueba una prueba con su familia con su hijo que le perseguía verdad y que habíamos hablado de un otro salmo parecido a esto gloria al señor pero en esta hora amado hermano quiero decirte varias cosas que he encontrado en que este hombre escribió este salmo y es curioso saber amado que los mejores salmos fueron escritos en momentos difíciles y en momentos de prueba en donde las personas por lo general amado las personas por lo general nuestra mente se turba y no hay en nuestra mente como que la libertad para pensar en otras cosas sino que nuestra mente como que se consume en ese pensamiento y cuando hay una prueba grande como que la mente se consume y hay gente que puede decir mire no me hablen de nada no tengo la mente en nada a veces que no se puede hacer otra cosa porque la mente está siendo consumida por esa prueba pero gloria a Dios porque la palabra nos enseña y nos invite y nos invita que es posible clamar a Dios que es posible tener un diálogo con el Dios del cielo en medio de una crisis y en medio de una dificultad es posible tener un momento de verdad de conciencia y saber amado que podemos tener pensamiento de bien cuando hay un proceso difícil en nuestra vida este hombre comienza diciendo una expresión que te la voy a compartir Dios Dios mío eres tú esta es una expresión amado que muchas veces la decimos que muchas veces la creemos pero muy pocas veces la convertimos en un clamor este hombre igual que usted igual que yo conocemos a Dios lo conocemos lo expresamos pero muchas pocas veces debo decir pocas veces la expresamos gloria al Señor y la llevamos a un clamor y este hombre lleva al Dios que le sirve lleva a la expresión no solamente a creerla no solamente de una ideología no es creerla no de una idea sino que la convierte en un clamor gloria al Señor Dios es su clamor Señor Dios mío Dios mío eres tú esto es llevar amado hermano nuestra fe y lo que hemos creído no a una idea sino a una vivencia gloria al nombre de Cristo a llevarla a un clamor cuando usted y yo pasamos por un proceso amado hermano hemos tenido la misma experiencia pasamos de tener la idea de conocer que Dios es real de saber que Dios existe eso lo sabe mucha gente aún no estando en la iglesia mucha gente que no está en la iglesia sabe que Dios es real mucha gente que no está en la iglesia sabe que Dios existe hay otros que olvídense la Biblia dice dice el necio en su corazón no hay Dios hay gente que lo niega pero hay gente en ese mundo que no conoce a Dios como usted y yo lo conocemos pero sabe que hay un Dios real y sabe que Dios existe gloria al Señor pero pocos tienen la capacidad de convertirlo en su clamor diario en aquello que hay que adorarlo y que hay que servirlo en aquello que es lo único que nosotros tenemos y a donde único vamos a ir cuando estamos pasando por un proceso convertir la idea en un clamor gloria al Señor Dios Dios mío eres tú mire que clamor poderoso gloria al nombre de Cristo este clamor amado hermano pasó de ser una idea a hacer un clamor el pecado de Adán y de Eva precisamente en un momento de adomado fue creer que no necesitaban a Dios o por lo menos que no lo necesitaban tanto y la serpiente lo engañó pero este hombre sabe y hace todo lo contrario alguien dijo por ahí habíamos hablado en una en la página que estamos de Colonia y Valvarte mientras estábamos dialogando con el pastor con el hermano con el pastor Francisco estábamos dialogando sobre sobre precisamente verdad de estos textos bíblicos en el nombre del Señor que que Adán y Eva fueron engañados verdad y fueron y fueron en un momento dado su mente fue este pues desiversada y a y a llevarlos hasta que no creyeran en Dios o que no creyeran sino que fueron engañados para que no neces para entender que no necesitaban tanto a Dios que no necesitaban tanto lo necesita pero no tanto gloria al Señor sabe que mucha gente con ese mismo engaño hay gente que Dios no es su clamor hay gente que Dios no es su todo hay gente que Dios no es a donde ellos van ellos van gloria al Señor porque porque ellos creen que pueden resolver varias cosas las pueden resolver ellos pero hay gente que entendemos que nada lo vamos a poder resolver si no es con la presencia de Dios amado hay gente así aquí que todavía cree que no puede resolver nada si no es sin la presencia de Dios hay gente que cocina o hace una comida le da gracias a Dios porque le enseñó a hacerlo hay gente que arregló el carro y mira al cielo y dice gracias porque sin tu ayuda no lo podía hacer hay gente amado hermano que arregló cualquier cosa en la casa yo recuerdo el testimonio de la hermana Nilda en algún momento dado que no podía sacar el tornillo de la cerradura de la ventana y ella dijo aquí gloria al Señor que le pidió a Dios que le enseñara cómo sacar el tornillo hasta que sacó el tornillo alabado sea el Señor para ustedes algo sencillo pero hemos convertido a Dios en nuestro clamor Dios en nuestro clamor alabado sea Dios yo voy a Dios y acudo a Él para todas las cosas y ese fue el problema de Adán y Eva que entendían que el serpiente le dijo no, no, no es que ustedes van a ser como Dios ustedes no van a necesitar mucho a Dios un poquito nada más gloria al Señor no permite que esa serpiente te engañe usted nada Cristo dijo sin mí nada podéis hacer sea Dios tu clamor sea Dios ese clamor diario a donde tú acudas todos los días cuando hay un proceso cuando hay una prueba cuando hay una lucha ahí está Dios ahí está para atenderte el día que trates de resolver las cosas amado las veces que hemos tratado de resolver las cosas con nuestras manos lo hemos empeorado yo no sé usted pero en mi caso las veces que he tratado de poner la mano humanamente luego de estar en el evangelio lo he empeorado y he aprendido que lo mejor que puedo hacer en mi vida es dejar que Dios intervenga y me dé la sabiduría y clamar a Dios gloria al Señor no hay un mejor mejor salmo no hay un mejor escrito en nuestra vida que ese que podamos hacer como como empezar como empezó este hombre poniendo a Dios donde tiene que estar en nuestro lugar poniendo a Dios en el lugar en donde tiene que estar estamos aquí hermano no se duerma que te dije que el sin le da sueño gloria a Dios número uno convertamos a Dios en nuestro clamor Dios mío Dios mío eres tú a su nombre gloria aunque suene repetitivo cada vez que usted vaya a tomar decisiones cada vez que usted vaya a hacer cosas en su vida amado clame al Dios del cielo hay un clamor hay un clamor que Dios espera de nosotros y Dios tiene que ser reconocido como el Dios nuestro el Dios nuestro yo sé que el Dios amado hay un aquí no se trata de verlo como un Dios que no nos interesa la vida de los demás usted sabe que hay coros por ahí que no se deben cantar a la iglesia hay gente coros que dice coros que dice si no importa que está a tu lado que no te importe alaba a Dios pues yo creo que eso no es un coro para nosotros manifestarlo porque a mí si me importa el hermano que vino a la iglesia y la Biblia dice donde hayan dos homarros unidos en su nombre ahí está el Señor y la Biblia dice mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía ah que el hermano no quiere adorarlo ah es otra cosa pues ya gloria al Señor pero no lo llevemos un cántico que la iglesia cante un coro que no nos interese que esté a nuestro lado es un paréntesis es un paréntesis que ya veo dos o tres mirándome mal alabado sea Dios posiblemente dice mi coro favorito aleluya porque dice otras cosas pero a veces amado tenemos que escudriñar lo que decimos verdad pero cuando nosotros llegamos a la casa de Dios todo lo que sucede es importante bendito el Señor mire número dos mire lo que dice de madrugada te buscaré sabe que está diciendo esto amado porque este hombre está diciendo de madrugada te buscaré estamos aquí metiendo en un momentito hermano escuche porque quiero creo que esto ministra nuestra vida lo hizo conmigo y creo que lo va a hacer contigo escúcheme bien y présteme atención cuando el salmista escribe de madrugada te buscaré el Señor ponía en mi corazón que lo que el salmista estaba escribiendo era gloria del Señor decir me esforzaré a buscarte me esforzaré a buscarte porque cuando uno madruga amado nosotros nosotros madrugamos nos esforzamos no podemos echar a un lado nuestro esfuerzo como sacrificio de adoración Dios se agrada cuando usted se esfuerza por buscarlo y el salmista está diciendo yo me voy a esforzar de madrugada cuando nosotros en nuestra vida queremos tener algo tendemos a sacrificar no amado por eso que anhelamos cuando y yo escribí esto porque venía a mi mente cuánto nos sacrificamos y cuánta gente veo que se sacrifica a veces por madrugar por ir por ir a un estudio porque tener una carrera universitaria es sacrificado y a veces hay que sacrificarse saber que hay cinco años de estudio seis años de estudio para poder adquirirlo cuando llegaron a tener el diploma pues pudieron haber dicho gloria al Señor mire me he sacrificado para esto cuánto nos sacrificamos para el trabajo cuánto nos sacrificamos para muchas cosas porque queremos adquirir algo de hecho el sacrificio siempre será parte de nuestra vida por cuando usted quiere algo usted tiene que sacrificarse para tenerlo las cosas que vienen de gratis alguien me dijo gloria al Señor que lo que fácil viene fácil se va y vivimos en unos tiempos en donde todo se nos se nos quiere nos hemos acostumbrado a que nos lo den y cuando usted le dan todo usted le dan todo mire haga una usted le voy a traer una diferencia una diferencia usted 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 le regalan un carro le regalan un carro y ese carro usted no a mí me regalaron un carro y yo como que no le presté porque a mí no me costó pero el día que yo tuve que comprar mi carro que yo vi a un joven yo no le servía digo que yo vi a un individuo el carro no era que era nuevo pero yo lo había lavado lo había limpiado y cuando yo vi a un individuo que se recostó del carro y puso el pie así en la goma a mí me dio un celo santo yo no era cristiano gloria al señor que le tuvo que porque porque cuando usted paga algo usted sabe lo que cuesta eso cuando usted le tocó sacrificarse cuando usted estoy diciendo algo que yo creo que cada uno de nosotros lo estoy entendiendo gloria al nombre lo está entendiendo cuando cuando a mí me compraban unos tenis unos buenos tenis de marca que yo no los pagaba yo brincaba por los charcos yo los mojaba yo hacía hasta el día que yo sé lo que cuesta un tenis lo que son pagar 60 pesos por unos tenis ahora entonces hasta bolsa plástica le puse una vez para no mojarlo alabado sea Dios el sacrificio cuántas cosas a veces cuando uno conoce el sacrificio sabe amado el sacrificio es necesario y cuando el salmista dijo de madrugada te buscaré está diciendo me voy a sacrificar para buscarte me voy a me voy a voy a pagar un precio amado usted piensa que va a descansar más por dormir más pero te voy a decir algo yo he probado lo contrario cuando usted se madruga a dormir a madruga a orar y usted busca el rostro de Dios le aseguro que usted es fortalecido y su cuerpo físicamente fortalecido porque la palabra establece que el Señor es el que da el descanso venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar yo he salido de trabajar amado hermano que pienso que al otro día no me podré levantar pero suena el reloj a las 5 de la mañana vamos a orar y el Señor me da la misma fuerza que tenía el día antes porque de Él provienen nuestras fuerzas si usted quiere buscar a Dios tiene que sacrificarse hay momentos dados que hay que pagar el precio del sacrificio de madrugar no levantarse a las 10 de la mañana ay Dios mío pero eso estaba ahí en la Biblia hermano porque hay gente que si le dejan me preguntó un señor que no conoce no es cristiano pero él está aprendiendo español y quiere saber todo y me dijo que es madrugar y yo le digo bueno madrugar es levantarse muy temprano en la mañana levantarme a las 8 de la mañana es madrugar y yo no para mí eso es despertarse para mí madrugar es bueno hasta que el sol no sé madrugar hay mucha gente que piensa que le cambiarían el significado yo voy a buscar en la Real Academia Española qué significa madrugar porque yo entiendo que tiene que ver con el horario de madrugada que son las vigilias de la mañana yo creo que como hasta las 5 de la mañana gloria al Señor o algo así pero no usted no madruga a las 10 es la vagancia esa mi alma alaba el Señor perdone que aquí el micrófono se de madrugada te buscaré te buscaré de madrugada me voy a sacrificar por buscarte amado el sacrificio de nuestra comodidad de nuestro descanso escuche bien de lo más que valoramos es algo que Dios nunca pasará por alto el día que usted se levante de temprano y le diga Dios me gustaría orar y buscar tu rostro a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana me gustaría Señor poner el reloj si he puesto el reloj todos los años que estudié para que el maestro no me descalificara si he puesto el reloj para que de mi empresa no me despidieran voy a poner el reloj para buscar tu rostro de madrugada me voy a sacrificar para buscarte y lo voy a hacer continuamente y esa experiencia de madrugada te aseguro que van a ser una bendición en tu vida vas a salir fortalecido vas a saber que el día te dura más vas a ver que las cosas salen mejor porque el que pone y encomienda su día completo a Dios amado hermano todo le irá bien en el nombre del Señor este hombre está diciendo te voy a buscar mire el sacrificio es algo que Dios nunca pasará por alto Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo y mientras yo oraba con esto le dije hermano que escribí esto pero esto no es bajo por internet sabe daba la gloria de Dios que hay gente que hoy tenemos hoy tenemos gente que todo lo bajan por internet así predicar es fácil sin buscar el rostro de Dios cuánto oran a Dios predican muy bonito pero son palabras que no son mi alma alaba al Señor pero el sacrificio y digo esto amado hermano para que usted entienda que este es el mensaje que Dios tiene para ti que tú has llegado aquí en esta mañana y el mensaje para aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales que en alguna manera esta es la palabra así dice Jehová para tu vida hoy diciéndote que Dios nunca pasará por alto el sacrificio que a Dios hay que buscarlo Dios debe ser nuestro clamor Dios debe ser nuestro esfuerzo sacrificarme para buscar el rostro para buscar el rostro del Señor mire amado hermano Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo y yo meditaba sobre esto y esto no fue un relajo de Dios amado Dios no relaja yo estoy seguro que Dios se lo pidió en serio y le pidió en serio sacrificame tu hijo pero el Dios de misericordia vio que Abraham no estaba negando su hijo y cuando ya Abraham iba a matar el muchacho Dios se arrepintió y le dijo no lo hagas y aunque nosotros podemos decir que Dios probó amado Dios nunca nunca usará mentiras Dios es un Dios verdad cuando Dios le pidió a Abraham sacrificame a tu hijo se lo estaba pidiendo en serio pero cuando Dios vio su sacrificio no permitió que llegara a ese extremo porque nuestro Dios es así dijo ahora comprendo que no me han negado ni a tu propio hijo alabado sea el nombre del Señor o sea amado cuando Dios habla Dios no usa palabras de mentira Dios dice la verdad Dios se encuentra a un hombre a Gedeon que está escondido porque le están robando toda la comida a Israel está escondido tratando de sobrevivir y están todo el mundo escondidos no saben que va a hacer y Dios se le revela a este hombre le dice varón esforzado y valiente Dios conoce la intención del corazón el hombre estaba escondido para los ojos de nosotros Gedeon se estaba escondiendo y por lo general los que se esconden podemos entender que son gente que tienen miedo pero no necesariamente sucede de esta manera hay a veces que hay un momento que Dios permite que hay que guardarse de unas cosas Gedeon estaba siendo guardado por su vida guardando lo más valioso que le da el ser humano porque una de las cosas que Dios nos dio que es valioso es la vida y la vida hay que cuidarla y usted no puede andar por ahí valga la redundancia por la vida sin valorizar la vida que Dios le dio y usando cosas en el cuerpo que usted sabe que Dios no quiere que las use porque van en contra de la vida y la vida fue un regalo que Dios te dio alabado sea Dios siento a Dios amado hermano mire cuando 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 Gedeon estaba pasando por ese proceso Dios le dice varón es forzado y valiente y Dios no estaba adulando Dios no adula a nadie nosotros si que a veces le decimos a la gente mire que pues pues usted sabe adulando a la gente pero Dios no adula a la gente cuando le dijo varón es forzado y valiente Dios sabía en el corazón de Gedeon había un hombre forzado y valiente alguien dígame por favor el sacrificio amado el sacrificio de Abraham no fue cualquier cosa hay veces que Dios nos pide que nos sacrifiquemos cosas y Dios le dice a Abraham que le sacrificara lo más valioso que tenía en su vida que en aquel momento dado era su hijo le dijo sacrificame a tu hijo tu único hijo Isaac y lo llamó por nombre lo llamó por nombre porque si no Abraham hubiese cogido quizá el otro o por lo menos humanamente usted y yo pensaríamos eso Abraham que era un hombre de Dios sabía lo que Dios le estaba diciendo y Dios es claro cuando pide cosas Dios es claro cuando pide cosas y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios buscamos a Dios y Dios es nuestro clamor y clamamos y nos sacrificamos por buscar a Dios mis amados hermanos Dios es claro en la dirección en la que nos da y Dios nos dice y nos pide sacrificio permiso gloria al Señor que siento que se está yendo el micrófono gloria a Dios ya este tiene dos horas más de batería así que prepárese ahí que te está pidiendo Dios que te está pidiendo el Señor pero más que eso que le ofrece voluntariamente que sacrificio voluntario le darás sin que nadie lo pida de aquí del altar de las predicaciones hemos instado hermanos a que entreguen algunas cosas porque ha sido costumbre nuestra de ver que las personas que sacrifican ciertas cosas en su vida le han venido a bien pero hay cosas que son de nuestro interior de nuestra experiencia con Dios y este hombre de su experiencia con Dios surge del amor que le tiene a Dios decir me voy a sacrificar para buscarte te voy a buscar de madrugada gloria al Señor ahí cuando hay una vigilia en la noche cuando todo está escuro cuando nadie mire amado a veces esto tiene tiene tanto significado porque a veces gloria al Señor cuando todo está tranquilo porque usted sabe que una vez que uno llega a una vida familiar amado la madrugada a veces suele ser lo más tranquilo que hay porque el que tiene hijos yo tengo tres y el que tiene hijos y buscar a Dios durante el día con tres hijos pues gloria al nombre del Señor yo no sé cómo usted lo hace pero pero inténtelo para que usted vea que a veces usted sabe el tiempo no es igual pero cuando vamos y buscamos a Dios en la intimidad y buscamos a Dios en la madrugada y buscamos a Dios cuando no hay muchas cosas cuando no hay cuando no hay nada amado cuánto cuánto Dios valora el sacrificio Dios valorizará cuando tú sacrifiques tu comodidad por buscar a Dios buscase una sillita y ponga le voy a dar un ejemplo un tip de gratis no se lo voy a cobrar gloria al Señor búsquese una sillita búsquese un despertador y ponga la sillita al lado suyo que si usted se levanta se tropiece con ella ahí póngala ahí para que te acuerdes siempre que cada vez que te bajes de la cama lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios tírate una sillita si tiene aire búscate una frisita y tírasela por ahí encima esa frisita es para orar nada más esa frisita es para orar para que no quite la otra gloria a Dios esos son unos tips de de experiencia de mi vida gloria al nombre del Señor busque su espacio yo no sé donde usted tiene su espacio pero busque su espacio sacrifique alabanza a Dios sacrifíquese para Dios usted busca a Dios usted quiere un crecimiento espiritual escúcheme amados lo que te estoy diciendo te va a bendecir amados usted quiere un crecimiento espiritual sacrifíquese por buscar a Dios no comprometa lo de Dios con nada el tiempo de Dios de la iglesia es el tiempo de Dios de la iglesia usted quiere crecimiento el tiempo de orar es el tiempo de orar el tiempo de leer la Biblia es el tiempo de buscar de leer la palabra del Señor no sacrifique el tiempo de Dios por nada y vas a tener un crecimiento mientras Dios sea el centro mientras Dios sea lo primero va a haber bendición a tu vida y nada nada caerán a tu lado mil y caerán a tu lado diez mil pero a ti no llegarán eso es promesa para aquellos que le buscan el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y ese mismo salmo alma de tener la habitación de Dios por eso el salmista está diciendo y creo que nos invita de madrugada te buscaré amado próximo mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela ministraba el Señor en mi vida porque yo sé que en esta mañana hay mucha gente que necesita un toque de Dios una ministración del Espíritu Santo porque a veces tenemos necesidades y nuestra alma está sedienta y todo lo que parece ser este ser este cuerpo nuestra mente nuestra vida necesita un toque del Señor y el salmista no tiene problema en reconocerlo el Rey el hombre del corazón mire un hombre con el corazón semejante al de Dios puede decir claramente mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela no sé por qué los tiempos que vivimos hay personas que pretenden vivir una super espiritualidad de no llegar a estos textos incluso hay gente que no quieren ya ni leer el Antiguo Testamento porque lo ven que ya pasaron ahora solamente el del Nuevo para adelante como si la palabra de Dios es una la palabra de Dios el Antiguo Testamento revela el Nuevo Testamento amén amado el Antiguo Testamento revela el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento revela Cristo gloria al nombre del Cordero entonces no hay ningún problema amado hermano las problemáticas no han cambiado o dígame si desde el Nuevo Testamento para acá usted y yo no tenemos sed de Dios o dígame si del Nuevo Testamento para acá ya no hay problemas en nuestra casa ya no hay problemas en nuestra finanza ya no hay problemas con nuestros hijos hay alguien que pasa por la vida sin tener problemas gloria al Señor yo creo que no creo que pase a su nombre gloria mire mi alma te anhela pero le está diciendo de madrugada te buscaré y luego hace una expresión y dice mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela pero vuelve a retomar la búsqueda de cuando lo va a hacer te voy a buscar de madrugada mi alma tiene sed de ti y dice te voy a buscar mire que lugar poderoso para buscar a Dios te voy a buscar en tierra seca y árida donde no hay agua es fácil buscar a Dios donde hay abundancia de agua es fácil buscar a Dios cuando hay cuando todo está bien alabar a Dios cuando las cosas te salen bien que bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema eso sí bueno pero yo le alabo mire el salmí me parece que estos salmos fueron los los que propulsaron estos tipos de alabanza en tierra seca y árida donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario mire lo que está diciendo este hombre gloria en nombre del Señor lo llevó te voy a llevar te voy a llevar mire sacó sacó su adoración sacó al Dios del templo y lo llevó a la sequía cuando adoran a Dios sacó al Dios del templo y supo que Dios no es algo material sino que es una necesidad del ser humano y es espiritual y dijo así como te veo en el templo te voy a llevar a la tierra seca y árida al proceso y ahí te voy a ver como te veo en el santuario también estar en la casa es una bendición la iglesia es una bendición pero no solamente te voy a adorar aquí en la iglesia te voy a llevar en mi necesidad te voy a llevar a la prueba te voy a llevar en los quebrantos te voy a llevar para todos lados amados saca aleluya Dios también del templo y llévalo para tu crisis porque Dios también se manifiesta allí saca a Dios hay un cántico antiguo que lo cantaba Roberto Orellana yo no sé si usted se acuerda de eso saca a Dios de las nubes llévalo a la fábrica donde tú trabajas saca a Dios de la cruz llévalo ¿se acuerda de esos himnos? gloria al Señor yo no lo voy a cantar porque ni tengo el pelo largo ni soy cantante pero era un cántico precioso sacar a Dios amado y Él está diciendo en tierra seca y árida allí te voy a buscar para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario mi alma alaba la gloria de Dios amado Dios está en su crisis amado Dios está Dios está en su vida usted debe saber que Dios anda con usted el día que usted recibió la mala noticia Dios estaba ahí que el día que usted está pasando por procesos difíciles y usted ha entregado su vida y ha querido buscar a Dios Dios ha estado en esa crisis Dios ha estado en esa tierra la seca y árida es una comparación lo que está diciendo el salmista es una comparación o sea Él literalmente lo que está diciendo es porque Él está en el desierto de Judá está huyendo porque su hijo no solamente está en contra de él sino que lo quiere matar así que está respirando muerte pero en ese respirar de muerte también está en un momento de sequedad está en un desierto literalmente un desierto pero esto está aquí para que usted y yo lo podamos aplicar a nuestra vida en Puerto Rico no hay desiertos físicos pero vivimos justillo experiencias que son semejantes a desiertos espirituales esas cosas que nos hacen sentir que estamos secos sedientos de Dios que lo único que nos puede llenar es que Dios se mueva porque no podemos saciar mal nuestra sed con nada Dios es el único que la puede suplir Dios es capaz de suplir como suplió en el templo usted puede sentir presencia de Dios en medio de una mala noticia como lo sintió en la iglesia el día que se movió el Espíritu Santo usted puede saber que Dios se mueve en su carro ¿quién ha tenido ese espíritu? gloria a Dios que Dios Dios se mueve en el vehículo y a veces hemos sentido como si el Señor se sentara con nosotros y fuera nuestro copiloto aunque Él es el capitán de la nave con todo el día de Dios y lo sentimos que se sienta ahí al lado de nosotros y uno pasando por un proceso dado y uno comienza a llorar y a llorar y a llorar de la presencia de Dios y a saber y no sabe qué pasa y gloria al Señor pues déjame decirte el Dios que a usted le sirve continuamente le sirve gloria al Señor está con usted sabe que eso le dijo Darío le dijo el Rey aquellos tres jóvenes hebreos gloria al Señor el Dios que le dijo perdón Darío le dijo a Daniel cuando le envió al foso de los leones al Dios que continuamente tú le sirve Él te ayude dentro del foso Darío a Daniel gloria a Dios y al otro día Darío no pudo dormir no pudo dormir madrugó llegó con ojera al foso de los leones y Daniel tranquilito que la Biblia dice que durmió alabado sea Dios y cuando llegó allí Daniel con voz quebrantada dijo Daniel el Dios que continuamente tú le sirves te pudo librar de los leones no solamente me libró los leones lo mandó a dormir le puso anestesia del cielo alabado sea Dios lo usó de almohada si hacía frío ese es el primer cover de león mire que la piel es cara gloria a Dios yo fui a un sitio de que hay unos leones fuimos unos leones que los vimos por allí un león precioso precioso pero eso da miedo hasta verlo hasta metido en una jaula y yo siempre que voy miro que los candados están puestos y todo que tengo seguridad porque esta vida hay que cuidarla pero aquellos leones esta vez fui uno precioso con lleno de vida porque hemos ido a unos zoológicos que parece que dan pena pero aquellos estaban llenos de vida y cuando nos miraban mucho hasta miedo nada más de mirarle yo ni los miraba a los ojos que no voy a decir que me vea como muslito de alabado sea Dios mire en un foso lleno de leones que la costumbre era que los dejaban sin comer unos días antes cuando ya había un juicio y parece que ya los habían dejado sin comer porque los los alcahuetes del jey ya habían dicho mire hay uno que lo vimos vamos dejarlos sin comer estos leones un par de días ahí para que mire para cuando pongamos a Daniel ahí Daniel el Dios que continuamente le sirve pudo librarte y Daniel dijo vive para siempre rey que el Dios que yo le sirvo ha cerrado a la boca de los leones a su nombre gloria Dios está contigo en el foso Dios está con nosotros amado habrá Dios habrá perdido Dios alguno de sus atributos habrá perdido Dios el atributo de ser creador que desde el principio Dios dice las cosas y son hechas amado nuestra fe estoy culminando por favor yo sé que ya mismo nos vamos ya nos vamos dame 40 minutos mire el Dios creador que desde el principio dio la orden y las cosas fueron hechas en un día olvídese amado la Biblia dice que para Dios un día es como mil años y un año y un año como perdóneme ya usted sabe el texto que un año que mil años es como un día la Biblia dice eso pero cuando la Biblia establece que Dios creó nuestra fe está fundamentada en un Dios que creó las cosas en un día no en mil años esas son las que quieren poner a los dinosaurios por ahí que llevaban miles y ocho millones de años no 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 la historia tiene desde la palabra tiene tantos años de vida desde que Dios dijo se ha hecho fue hecho un día es una falsa doctrina creer que ese día duró mil años o dos mil años porque le está quitando el poder de Dios crear y cuando Dios enfrentó a gente a Cristo aquí en la tierra que tenían enfermedades de nacimiento le dijo recibe la vista y la vista fue recibida en ese instante no se tardó mil años la recibió en ese momento dado cuando maldijo a la higuera al otro día la higuera estaba seca seca el Dios creador habrá perdido Dios poder o lo limitamos nosotros habrá creído Dios habrá perdido Dios algunos de sus atributos Dios no ha perdido ninguno de sus atributos por lo tanto Dios todavía puede crear órganos nuevos por lo tanto Dios todavía puede crear amor donde no lo hay por lo tanto Dios puede restaurar lo que para nosotros es imposible Él lo dice y las cosas son hechas nosotros no podemos limitar a Dios Dios no ha perdido ninguno de sus atributos Él sigue siendo creador Él sigue siendo omnipotente Sara se rió en un momento dado detrás de la puerta dijo y los que estaban allí representando a Dios le dijeron habrá alguna cosa difícil para Dios no hermano nada es nada nada es imposible para Dios nada es difícil para Dios no le dijo el Señor a aquella mujer a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios o sea Dios es el creador de la vida y Lázaro que estaba muerto le dijo Lázaro ven fuera y en el instante no tardó mil años el mismo Dios que mil años como un día no tardó mil años para decirle a Lázaro sal fuera al instante las cosas fueron hechas mire amado Dios puede cambiar tu situación en un instante cuánto lo creen mire Dios puede crear amado no estás pasándolo por este momento pero vas a pasar por un momento más hacia adelante y va a haber un momento de dificultad en tu vida déjeme decirte que debes proclamar al Dios que hace las cosas en un instante no te desesperes al grado de que trates de limitar los atributos de Dios Dios dice las cosas y las puede cambiar en un instante todavía ese poder sigue siendo de Dios Dios cambió el agua el vino vino en un instante no se tardó mil años el agua en vino vete y dale ahí pruébale y le dio vino nuevo vino como nunca alabado sea Dios amado llévalo llévatelo a la sequedad aleluya te pregunto seguirá siendo seco el lugar en donde Dios esté amado en esa sequedad el salmista dijo en tierra seca y árida te voy a buscar seguirá siendo seco y árida el lugar en donde usted ponga Dios el Dios de la abundancia o cuando Dios llega cuánto creen que cambia las cosas llévatelo 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 a tu casa llévatelo a la tierra árida eso que estás pasando que te tienes como el salmista mi alma tiene sed de Dios en esta sequedad esto me está secando gloria al Señor hay gente que tiene esa expresión esto me está secando esto me está consumiendo llévate a Dios ahí para que tú veas que donde Dios está no hay sequedad aleluya lo vas a ver como el santuario y él dice mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos ponte de pie Dios satisfacción del alma que Dios sea tu clamor no solamente una idea pásalo de creerlo pásalo y llévalo a tu clamor diario sacrificate por buscar a Dios como Dios es almista de madrugada yo te buscaré pagaré un precio este precio que usted paga por Dios nunca Wisfredo dice aquí que Dios no le debe nada a nadie y si el salmista dijo de madrugada te buscaré hay un Dios que es retribuidor de todas las cosas y Dios va a pagar conforme a sus riquezas en gloria lo que hagas por Dios Abraham iba a sacrificar a su hijo usted sabe porque no lo hizo sabe que hizo Dios que le viró la cara y le dijo mira hacia el lado y había un cordero enredado pero Abraham anteriormente su fe le había dicho a su hijo nuestro Dios proveerá sabe sabe que el texto dice más que eso nuestro Dios se hará propicio él se hará propicio eso es más profundo de suplir él se hará propicio gloria a Dios sacrifica lo que Dios te está pidiendo lo que Dios te va a dar vale más que lo que te está pidiendo el esfuerzo que haces por Dios para ti será mucho pero lo que Dios hará por ti sobreabandará tu pensamiento tu vida lo que lo que tú has dado sabe sabe que vas a tener terminar diciendo no merezco tanto de las bendiciones que Dios me ha dado Dios supirá tu ser llévalo a tu sequedad llévalo allí y lo verá como lo verá en el templo y adora a Dios su misericordia es mejor que la vida que es alma poderosa ¿verdad hermano? toqué cuatro versos por ahí porque ya usted se tiene que ir para votar mi alma alaba al Señor si no yo seguía por ahí a su nombre gloria alaba la gloria del Señor permítame orar mi amado abro este altar abro este altar para aquel que en su corazón necesita una oración que su alma puede gritar como el salmista mi alma tiene sed tiene sed del Dios vivo abro este altar para aquellos que quieran decirle a Dios en esta mañana Dios mío Dios mío eres tú mi clamor pongo delante de ti abro este altar para aquellos que hoy necesitan ser ministrados hay una necesidad en tu alma mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo amado nadie te va a poder suplir esa necesidad pero el Dios que está aquí si nosotros no conocemos pero Dios te conoce gloria al nombre de Dios amado yo no te conozco pero Dios te conoce cuando digo este que no conozco lo que hay en el interior pero Dios conoce lo que necesitabas lo que necesitas hoy alabado sea el nombre de Dios esta palabra ha ministrado todo mi vida gloria al Señor créele créele a un Dios creador creador de milagro hacedor de maravillas hay un coro que dice de esa manera un salmo hacedor de maravillas quien como tú quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú mi alma alaba la gloria de Dios quien como tú magnifico en santidad terrible en lores hacedor de maravillas hacedor de maravillas hacedor de maravillas quien como tú adóralo adóralo ese salmo es un salmo también amado Jehová entre los dioses quien como tú Jehová entre los dioses quien como tú magnifico en santidad terrible en los alma mía adora la gloria del cordero mi alma alaba la gloria de Dios Dios mío Dios mío eres tú dijo el salmista hacedor de maravillas oh no se turbe tu vuestro corazón no se turbe vuestro corazón dijo el Señor no se turbe vuestro corazón porque se aflige aleluya llévalo ahí en tierra seca y árida ahí donde estás pasando que sientes que te estás secando gloria del Señor no 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 te desespere aleluya Dios está ahí Dios está al control alabado sea el nombre de Jesucristo tu palabra es poderosa tu palabra es hermosa Señor aleluya tu Espíritu Santo es poderoso Señor hoy estás aquí en medio nuestro estás aquí en medio nuestro Señor estás aquí en medio nuestro tu palabra ha sido refrescante Señor escucharla escuchar tu palabra siempre es de bendición Señor hoy Señor te proclamamos como el salmista hoy tú eres nuestro clamor Señor aleluya tú eres nuestro temor Señor como dijo Isaías oh Señor hoy clamamos delante de ti te damos gracias Padre aleluya tu palabra ha sido ministrada en el corazón a través de tu Espíritu Santo y tú supres la necesidad de aquel que ha venido hoy Señor desesperado o como dijo el salmista Señor sediento o seco Señor sintiendo que su vida se está secando aleluya pero tú eres el Dios creador que hace que hace las cosas diferentes hoy podemos salir de este lugar Señor sedientos como te vimos en el santuario como te hemos visto cuando nos convertimos te veremos en la tierra seca y árida ahí Señor lo pesado lo difícil en el valle de sombra y de muerte ahí te veremos Señor ahí te veremos aleluya Señor porque tú eres Dios mío Dios mío eres tú Señor aleluya mi alma te alaba Señor bendice Dios nuestra vida Señor a quien iremos si solo en ti existe palabra de vida eterna oh Señor pase el bálsamo Señor pase el bálsamo en nuestro corazón Señor aleluya alivia la carga que pueda haber Señor sobre los hombros de mis hermanos aleluya la carga por diferentes situaciones tú las conoces y tu Espíritu Santo las trae a la memoria mientras oramos Señor Espíritu Santo trae a la memoria esa carga Señor que pueda estar siendo pesada aleluya para que ellos también en su memoria se recuerden que hoy tú levantas su carga y que tú has atendido su asunto que tú eres un juez justo que tú atiendes cada una de nuestras situaciones y que estamos en unas manos seguras y que levantamos las manos porque tu misericordia es mejor que la vida aleluya gracias por mis hermanos en el nombre de Jesús Espíritu Santo posa tu mano sobre ellos aleluya y trae bendición y haz que su vida rebose y trae gozo Señor aleluya en el nombre de Jesucristo Señor enjuga toda lágrima que pueda haber enjuga toda lágrima que a veces Señor aleluya traemos y las tenemos en el interior Señor de nuestra vida aleluya y las arrastramos hasta que clamamos a ti Señor aleluya en ningún lugar hoy proclamo tu palabra que en ningún lugar en donde te pongamos se quede en sequedad Señor y en tierra árida sino Señor que haya un cambio total Señor del terreno de nuestra atmósfera de donde estamos Señor hoy te proclamo sobre cada Señor evento de nuestra vida aleluya y de mis hermanos Señor que están pasando por el proceso cambia Señor aleluya la atmósfera tú puedes hacerlo aleluya lo creo en el nombre de Jesús amén y amén amado levanta las manos al santuario como dijo el salmista levanta las manos al santuario él dijo así te bendeciré levantaré mis manos en tu nombre te atreves levantar las manos te atreves alguien que no se avergüence levanta las manos y decir Señor te alabaré te alabaré y te exaltaré aleluya a su nombre gloria que Dios te bendiga amado que Dios atienda tu oración que Dios atienda tu queja que Dios atienda tu problema aleluya en el nombre del Señor así lo hemos proclamado y creo que hoy habrá testimonio en tu vida de este día gloria al Señor quien como tú yo va entre los dioses quien como tú yo va entre los dioses quien como tú magnifico en santidad terrible en glores hacedor de maravillas gloria al Señor aleluya gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor